Y el día de hoy nos encontramos con Luz Meri Chávez, Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Molinos de Compando. Estamos aquí también con la virreina de este sector, de este barrio, pero hay un evento bien interesante que se va a dar en Molinos de Compando y en general en la ciudadanía estamos convocando a toda la ciudadanía de Palmira para que vengan a acompañarnos por su bandera blanca desde sus casas, desde sus carros, desde sus negocios, una bandera blanca por la paz vamos a hacer una oración por la paz y vamos a mostrar nuestro barrio que es precioso que vengan a conocer por Luz Meri Chávez, la entrada principal de la Universidad de Antonio Nariño y hasta el fondo donde encuentra la Casa Modelo. Quedan todos invitados, van a haber payasos, van a ser aeróbicos, a los niños, a los patos, bueno, todos los que ustedes crean en recreación. Bueno, y tenemos también la virreina de este sector, bueno, cuéntanos cuál es tu nombre. Bueno, ya, mi nombre es Juan, el hijo de los patos y yo soy la representante del Barrio Molinos de Compando. Los invitamos a todos, a todas las personas que nos acompañan para que se hagan presente, para que conozcan nuestro barrio, para que sepan que son personas agradables, que no corren ningún peligro. Entonces, esperamos allá con una bandera blanca, con un símbolo de paz y amor. Nada, muchas gracias. Bueno, ¿está usted representando este barrio? ¿En qué sentido está? Y, ¿cuál es la fuerza de la planta? Sí, estoy... No, 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 no. Quiero hacer, estoy emplazando el reinado nacional de la agricultura. Bueno, estamos ahí apoyando el barrio y todo. Y a nuestro reino. Bueno, hablemos un poco de cuántos habitantes tiene en el barrio. El barrio es una unidad de 250 casas en este momento, en la cual 150 habitadas. Es un barrio donde se expresa el amor, donde se encuentra paz, donde es realmente muy agradable. Una cosa yo contaba, es que ustedes las conozcan, les invitamos a los pacientes, por favor, que no desvíen a la gente, que los lleven por la Universidad de Antonio Amarillo, para que ellos conozcan lo bello de esa avenida. El puente nuevo que nos lo dio el alcalde, ¿no? ¿Y cuál es la principal problemática de la ciudad del barrio? La principal problemática es la mala fama. Yo pienso que la mala fama es lo que nos ha perjudicado a todos, pero realmente en mi papá no pasa nada. ¿Y cuál es la necesidad premiante del barrio? La necesidad premiante del barrio es que entren a conocer, que entren a conocer, que nos integremos entre todos y hagamos de este sector un sector de bendición para los demás. Dándonos como recibimos. Bueno, muchas gracias por estar en parte del barrio. Dios la bendiga y gracias por esa invitación que ha hecho y que, por favor, no falle nadie, que todos tengan su bandera blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!